Pero bueno, Jorge, ya entrando en el análisis de Capital Importancia, dos episodios lamentables, la temporada de calor arranca, a diferencia del año pasado, en esta ocasión la Secretaría de Salud sí anticipó un poco el tema del calor y arrancó su jornada de hidratación en el mes de junio, no como el año pasado que fue en agosto. Pero aún así, pese a que apenas esta semana está arrancando las altas temperaturas en Mexicali, ya se documentaron, digo, de confirmarse el caso de ayer, pero prácticamente es un hecho, los casos de golpe de calor, dos que terminaron con la vida de una mujer y aparentemente de un niño de cinco años. Sí, la primera, una mujer que se reporta su fallecimiento el día lunes en las calles Vialidades de Mexicali, es ahí donde la Cruz Roja hace su trabajo y la lleva al Hospital General con una temperatura corporal de 42 grados, ya prácticamente en un estado pues muy avanzado de esta hipertermia. Y pues ya con el análisis, en el Hospital General muere, el cadáver lo llevan hacia el Servicio Médico Forense, quien en esta causa de muerte por tratarse de una persona que no se ha identificado, es decir, está en calidad de desconocida, es por eso que la llevan a CEMEFO. Y ese MEDFO es donde le realiza el examen toxicológico, la necropsia de ley, le determina que es precisamente una muerte por golpe de calor y además con consumo de metanfetamina. La muerte realmente es por golpe de calor y después viene lo que es la muerte de este menor de cinco años de edad, ¿no? Oye, pues bueno, decíamos en el caso de esta mujer de entre 30 a 40 años de edad, pero también se presenta un caso muy lamentable, una tragedia en la Colonia Gabriela Mistral de Mexicali. Sí, allá por la calle Cristina Mújica, en la zona poniente de la ciudad, donde se da un segundo episodio, el primero, ya lo comentabas, el segundo de este niño de cinco años de edad, del cual pues aparentemente habría permanecido por algunas horas al interior de un vehículo, un vehículo particular, ahí podemos observar las imágenes y nos está sintonizando vía streaming, donde podemos observar a un lado de este negocio ubicado pues en la pura esquina de dicha vialidad y pues todo parece indicar que se trata de un accidente, ¿no? La madre que era la que conducía la unidad junto con los otros menores, pues descendieron de la unidad y infortunadamente dejaron al niño de cinco años al interior del automóvil, obviamente por las altas temperaturas que se registran en Mexicali a estas horas, pues es poco tiempo el que puede permanecer una persona de manera saludable, ¿no? Y lamentablemente pues perdió la vida y todo parece indicar la línea de investigación o la línea por el contexto arroja que se trataría de un golpe de calor, ¿no? Sí, realmente por las altas temperaturas, cómo terminó sofocado, el menor habla el mismo reporte policíaco de una de que terminó vomitando al interior del vehículo Y además, pues como dices, es una tragedia, un accidente que se presenta, una vida de una familia que cambia totalmente, se lamenta mucho por las condiciones, las circunstancias, no es la primera vez que sucede, recordarles un caso en 2014 en San Luis Río Colorado también muy emblemático, una situación muy similar, una mamá que va y deja a sus hijos en su casa y se le olvida uno de ellos y termina muriendo Y en el otro caso, en 2015, de una trabajadora de maquila, ¿no? Que se le olvida a su bebé de apenas, tengo entendido, que ni dos años tenía Ni dos años tenía Y lo deja, se va a trabajar en el parque industrial Cachanilla, se le olvida que no lo dejó en su casa, llega a su trabajo rápido, se baja a trabajar, diez horas después, pues el bebé ya estaba muerto al interior del vehículo Lo mismo pasa en esta situación, ¿no? Son tragedias que acontecen, que no se le puede, pues hacer estos cuestionamientos ni morales, ni de ningún tipo, solamente, pues hablar de prevención, de tener extremas precauciones, sobre todo en estos días de harto calor Sí, porque al final, este tipo de casos se da de manera fortuita y hay que recordar que hay muchos factores, ¿no? Lamentablemente, ha habido otros episodios en los cuales han permanecido dentro de un vehículo menores y que han logrado ser salvados Pero que la mujer, no es este caso, pero las mujeres no tenían otro lugar donde dejarlos Porque no tenían que ir a lo mejor a un mercado y no tenían, o sea, ha habido muchos factores, ¿no? Que les han de repente privado, recordarás en periodo de pandemia, que no permitían entrar a menores a los centros comerciales o a las tiendas Y tenían que dejar a los niños afuera del carro porque no tenían conocidos o no tenían familia a quien dejar en tema de confianza No es el caso en esta situación, fue meramente un accidente lo que se ha logrado documentar Sin embargo, son muchos factores, a esto es lo que quería llegar, no son muchos factores los que se dan y que llegan a estas conclusiones lamentables Si no hay un tema de romanticismo o que digan, yo a mis hijos nunca los hubiera dejado así, yo a mis hijos nunca los dejé así Porque muchas veces los hijos se salvaron de milagro, de episodios trágicos, ¿eh? O sea, hay que recordar y hay que tener muy bien identificado esta situación Vamos a escuchar al doctor José Raúl González Baca, el director del Servicio Médico Forense Sobre la muerte de esta mujer de entre 20 y 30 años El cuerpo de una mujer, hasta ese momento todavía como desconocida, de entre 30 y 40 años de edad aproximadamente Es una mujer que proviene del hospital general, según las notas médicas que nos comparten ellos, es un cuerpo que ingresó al hospital general el día 25 Ya llega diagnosticada y el diagnóstico que hacen ellos es de golpe de calor por la temperatura que presentaba de 42 grados La temperatura corporal cuando la temperatura normal es de 36.5 Ya la diagnostican ellos con un golpe de calor y al no ser reclamada en las instalaciones del hospital general Es que ellos notifican al Ministerio Público al no ser reclamada La envían por parte del Ministerio Público al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia Y en la necropsia se corrobora que es un golpe de calor la causa del fallecimiento Ella es una mujer, como mencioné, de entre 30 y 40 años de edad Presenta una seña particular que es un tatuaje con la leyenda Carlitos Este tatuaje lo presenta en la región lumbar, es decir, en la parte baja de la espalda Es un método para identificarlo, esperemos que se identifique Oye, el doctor González Baca, no sabemos si se pone nervioso por nuestra presencia Villa o algo le sucede Porque varias veces que dijo el dictamen, él lo hizo y termina leyéndolo como político en campaña Sí, es que tienes miedo doctor, o cuál es el tema, ¿no? O dudas realmente de tus propios dictámenes y resultados Le estaba temblando la mano, yo estaba ahí observando Lo ponemos nervioso al doctor de titular CBFO Como caballero del zodiaco agarré todo lo que encontraba, así, las manos se movía así por el teléfono No sabía dónde tenía un papel que estaba enfrente de él Había escozor ahí, sí, sí, yo creo, no sé, quién sabe qué tendrá el doctor Tiembre del Poder Judicial Sucumbe, sucumbe, sucumbe el Poder Judicial ante Ciudad de Capitán No es cierto, un abrazo, un abrazo Lo estaba dormeando con el doctor, que la verdad que, aparte, nos atendió después que el Villa llega tarde Pero, este... El tren también El tren Oye, pero ni pasa el tren por ahí, ¿no? Ni remotamente pasa, ¿no? No, pero gracias al doctor Baca que siempre está al pendiente y sobre todo informándonos Este, de una manera muy transparente, ¿no? De lo que está sucediendo en Mexicali Porque esto sirve Tanto el caso que lo más seguro es que sea golpe de calor del niño Ajá Como el caso de esta mujer, este, que dicho sea de paso Son una mujer en dos mil veintiuno y otra mujer en dos mil veintidós La que se registra en muertes de calor Veintiséis hombres en dos mil veintiuno y veintiséis hombres también en dos mil veintidós Y, pues, bueno, ha sido gracias al doctor Baca Veintisiete Y es que ha sido el único en el Poder Judicial Y el doctor González Baca de CMFO Quienes han transparentado lo que sucede en las ciudades Y por ellos, no, si por la Secretaría de Salud fuera Nunca nos enteraríamos Oye, inclusive el Poder Judicial ha tratado de ser transparente A pesar de su área de comunicación Sí Y sin importar todos los frenos que trata de imponer Y a pesar de magistrados presidentes, ¿no? Sí, sí, también Bueno, el magistrado presidente Alejandro Isaac, ahí sí Ha sido más transparente Ah, no, sí, él le dio un giro a esto Yo me refiero al área de comunicación actual Sí Pero bueno, ¿no? Ahí está el episodio Lamentable realmente la forma en la que se da Como un dato agregado que también señalaba el doctor Baca La mujer era fármaco dependiente Y esto los vuelve o vuelve a las personas más vulnerables A la situación del calor Es uno de los puntos que muchas veces están correlacionados Tienen cierta relación Pero, pues bueno, lamentable a 42 grados Que ya tenía su cuerpo más de 42 grados Ya era muy complicado realmente poder hacer algo por esta mujer Que se encontraba en situación de abandono, Jorge Te hablamos de frente Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo Con nuestro análisis de capital importancia ¡Gracias por ver el video!